un cubo si todo lo que verás será un cubo o una caja compacta muy elegante tanto que podrás instalarla en el salón de tu casa que está el handyman hoy te enseño hoy te enseño el equipo fotovoltaico del futuro que elegido para mi casa y se llama epq ahora te daré las tres razones por las que yo he elegido este y no todo el mercado que por cierto hay muchísimo la primera es un equipo todo en uno eso que quiere es que el inversor batería cableado y protecciones de batería es todo una sola pieza a que ahora te va a estallar la cabeza dos es el más versátil del mercado gracias a su fácil ampliación de baterías con un sistema plug and play y sus tres modos de funcionamiento diferente esto te lo explicaré más adelante además si tienes coche eléctrico te lo puede cargar y por cierto si tienes un sistema fotovoltaico ya existente este equipo se acopla sin ningún problema y tres por tu aplicación móvil esta es muy intuitiva informativa y un soporte técnico controla tu equipo durante toda su vida además si quieres ahora más adelante te demuestro como tu equipo que puede durar más de 20 años sin ningún problema bien y este es mi equipo fotovoltaico ahora lo voy a abrir para enseñarte lo y mientras aquí te dejo un pequeño índice de lo que queda por ver bueno chicos ahora ya lo tengo totalmente desempaquetado y ha llegado el momento de que lo veáis de cerca y sus características técnicas venir bien y el equipo fotovoltaico de epq está formado principalmente por tres piezas la base las baterías y el inversor híbrido de todo ello y ahora más de cerca te voy a explicar sus características técnicas el epq se distingue por ser un sistema de almacenamiento de energía muy pequeño compacto y con un diseño muy elegante la unidad que yo tengo que es la más pequeña mide 600 x 1600 x 243 milímetros por lo que cabe en cualquier rincón de tu casa está fabricada con unos materiales que te ofrecen una altísima seguridad algo muy importante ya que lo vas a instalar en tu casa y por supuesto está súper chequeada antes de salir de fábrica por eso sus baterías de 3,3 kilovatios y 35 kilos cada una son las más seguras y estables del mercado ya que están fabricadas con litio ferrofosfato y además no tienen ni cobalto ni níquel y por último te hablo un poco de su potente inversor este es híbrido monofásico e integrado con una potencia de corriente alterna de 7,6 kilovatios y ofrece un sistema que puede resolver diferentes escenarios de instalación sin necesidad de componentes adicionales además puede acoplarse tanto en corriente continua como en corriente alterna por lo que es adecuado tanto para instalaciones nuevas como para instalaciones ya existentes y como ves en su interior ya vienen preinstalados varios sistemas de seguridad para las placas fotovoltaicas y por último a resaltar en su parte exterior vemos el módulo wifi y bluetooth y su doble conexión mpp los modos de funcionamiento son tres autoconsumo respaldo y tiempo de uso modo autoconsumo este es el que yo voy a elegir para mí ya que quiero reducir la dependencia de la red eléctrica bien este modo cómo funciona te lo explico muy fácil mirar la energía sobrante que generan los paneles solares se van a las baterías cuando mi consumo actual es menor que lo que generan los propios paneles cuando mi consumo actual es mayor entonces se activa la batería y me sirve de respaldo o sea la batería empieza a descargarse por eso aquí tenemos que tener dos aspectos muy importantes uno el cálculo de paneles solares que tenemos que colocar tenemos que hacer un estudio de lo que nosotros consumimos y entonces a partir de ahí tenemos que poner algo más de paneles solares que se consumó de esta manera durante todo el día cuando tenemos horas de sol estaremos tirando de la propia energía que generan los paneles solares sin tocar la batería bien luego el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es la batería las baterías en este caso que yo tengo son de 6.6 ya sabéis que esas baterías nunca se tienen que gastar al 100% o sea que tenemos que dejar aproximadamente un 20% con lo cual mi almacenamiento es pequeño ya que el EPQ que tengo actualmente es de 6.6 eso que quiere decir que yo a partir de que el sol ya no de en las placas solares nosotros tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de hacer un consumo responsable de la electricidad en caso de que nos quedemos ya sin respaldo de batería entonces sí tendríamos que tirar de la suministradora eléctrica modo respaldo en esta modalidad la batería se carga de los paneles o de la red eléctrica para estar al 100% y en caso de corte de suministro eléctrico de la compañía EPQ suministra la energía a las cargas conectadas a la salida del backup y por último modo tiempo de uso es un sistema que adopta un control basado en el tiempo proporcionando una mejor rentabilidad a tu tarifa de la luz esto que quiere decir muy fácil que el equipo se carga de energía en el tramo del día en el que la luz es más económica y esa energía te la devuelve en la que el tramo de la luz es mucho más cara de esta manera optimiza al máximo el contrato de luz que tenga firmado ahora la parte 2 del índice instalación requisitos y normas el EPQ solo lo puede instalar y poner en marcha un instalador con certificado para trabajo en baja tensión además previamente este instalador se ha tenido que sacar el curso de formación de EPQ en su web oficial una vez que tiene ese certificado ya lo puede instalar sin ningún problema una vez ya instalado es él el que te dará de alta tu instalación para que sea totalmente legal y te puedas aprovechar de las ayudas que esté dando en ese momento tu país ahora el tercer y último punto duración y garantía mirar chicos la garantía que te da EPQ es de 10 años o 6.000 ciclos lo que llegue primero eso unido a la calidad de sus materiales que como te he dicho anteriormente te dan una seguridad extra porque recuerda que lo vas a meter en tu casa y es muy importante que no todos los equipos fotovoltaicos que se están vendiendo hoy día tienen la calidad suficiente en sus materiales con lo cual luego pueden ocurrir accidentes de que pueden salir ardiendo pues nada todo eso sumado quiere decir que bueno que es un equipo bastante recomendable para que tú te lo pienses si quieres ponerlo en tu casa así que este es el primero de una serie de tres vídeos que voy a hacer el siguiente será la instalación y el siguiente y último será mi experiencia usando este equipo un tiempo así que espero que te haya gustado el vídeo que haya resuelto tus dudas ya sabes que ahí abajo tienes exactamente púlsalo muy bien pulsado el botoncito de suscripción ya a partir de ahora formas parte del canal y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo adiós